hola gente bienvenidos a nuevo motores por planet vamos a hablar el día de hoy una información muy muy importante así es ya que la fia ha realizado un cambio en el reglamento que por ahí parece pasar un poquito inadvertido pero realmente puede haber cambiado totalmente esta temporada 2024 de fórmula 1 así que vamos a analizar qué hay detrás de este cambio que ha hecho la fia y cómo empiezan a cuadrar algunas señales de que realmente pudo haber estado relacionado con el rendimiento de un monoplaza antes le invito a suscribirte al canal dejamos la guía activa esa campanita si no te perdes de nada y ya nos metemos con este tema como dio la fia ha modificado ha examinado mejor dicho y analizado el reglamento como lo hace de manera constante el ente regulador ya sea el técnico o deportivo y también el financiero no que llegó a la fórmula no hace un par de años pero la realidad es que estas reglas son la base sobre la cual actúan los equipos y delimitan obviamente los límites entre lo que es legal y lo que es ilegal como sabemos los equipos son muy buenos leyendo entre líneas encontrando las famosas zonas grises que la fia a su vez se compromete a cerrar la fia normalmente va corriendo detrás de los equipos no que tienen que ir agregando cosas y creo que esto no ha sido la excepción los cambios pueden ocurrir debido a una revisión propia de la federación que siente la necesidad de aclarar algunas cosas pero también debido a una solicitud o sospecha de algún equipo así como raíz de un proyecto presentado por alguien que prácticamente va y pregunta esto es legal se puede utilizar como de manera indirecta no para diciendo que la fia lo aclare y ahí puede afectar algún equipo que puede estar utilizando algo de la zona de gris y con eso sacando ventaja el último cambio en el reglamento técnico tiene fecha del 31 de julio de 2024 después de que la comisión de fórmula 1 y que el consejo mundial de automovilismo votarán cambios importantes bueno en cuanto a esta situación se ha modificado y ahora lo vamos a detallar pero es una práctica por ahí que pasa normalmente que la fia puede hacerlo durante un año normalmente esperan a un cambio de temporada pero a veces lo agregan con directivas técnicas para aclarar cuestiones que no estén del todo claras como dijimos con estos equipos que están acostumbrados a jugar al límite de reglamento como pasó en su momento en 2022 con el tema del porpo y sin como pasó en 2023 con la directiva técnica de la flexibilidad que había de las partes de los monoplazas pero la realidad que entre los cambios más significativos que podemos ver en esta en este cambio que ha hecho la fia que ahora lo vamos a detallar es uno que afecta a los frenos así es realmente en este caso la fia intervino en un agujero regulatorio que había en el que existía la posibilidad de desarrollar un determinado sistema que permitía una frenada asimétrica no sólo distribuida de la parte delantera y trasera sabemos que el balance de freno trata eso no de cómo va dependiendo la curva más presión de freno delante detrás o más presión detrás que delante no dependiendo el tipo de curva que es y el tipo de frenada pero la realidad es que también lo que se ha cambiado es otro sistema que ahora lo vamos a detallar permite otra cosa se puede obviamente distribuir todavía entre la parte trasera y la parte delantera pero también es fácil pensar que detrás de ese en algún equipo se ha movido y ha ido más allá de los límites de este sistema así que en cuanto a todo esto vamos a analizar el comunicado que alargó la fia el sistema de frenado debe diseñarse de manera que dentro de cada circuito las fuerzas aplicadas a las pastillas de freno sean de la misma magnitud y actúen como pares opuestos en un disco determinado queda prohibido cualquier sistema o mecanismo que pueda producir sistemática o intencionadamente una frenada asimétrica para un eje determinado bien ahí está el comunicado de la fia no en el que terminaba de aclarar agregaban esto a la sección del sistema de frenado no como se veía el apartado 11.2 en el que obviamente trataban un gris que había como dijimos la distribución de freno entre la parte delantera y trasera se puede variar para que frene más en una parte que la otra que sea asimétrico pero esto sugeriría que un equipo ha encontrado una forma de salirse los cambios típicos de sistemas de freno delantero y trasero y ha estado haciendo algo modificado por ahí algo atrevido algo en la zona gris con sus mapas de freno o controles de frenado que permiten un frenado mejorado no sólo hacia adelante y hacia atrás como dijimos sino que también delantero izquierdo delantero derecho o trasero izquierdo trasero derecho que quiere decir esto que puede ser que un neumático interno frene más que un neumático externo esto ayudando mucho en el paso por curva como digo daría una enorme ventaja en el rendimiento en curva ayudando mucho a la rotación del monoplaza esto es algo que se pudo haber encontrado en algún equipo no se ha confirmado de manera oficial pero la realidad es que una regulación tan tan explícita tan tan específica que se implementa a mitad de temporada es realmente algo que llama la atención eso se da a menos que la FIA encuentre observe o le hayan informado a otros equipos que un equipo o todos los equipos estaban haciendo esto ya que es una zona gris y lo considera no dentro del espíritu de la norma y la FIA obviamente quiso ponerle fin o esto pudo haber sido un error por su parte y están cerrando un vacío regulatorio que también podría ser un área gris que directamente lo agregaron para que no lo aprovechen como digo es muy muy específico lo que ha aclarado la FIA es importante tener en cuenta que los equipos modulan en la parte trasera especialmente con el diferencial y cuán bloqueado o desbloqueado está pero tener un frenado vectorial es potencialmente una gran herramienta que también pueden modular al igual que el diferencial para ayudar como digo el equilibrio a las curvas y sobre todo a ese giro del monoplaza teniendo una gran ventaja a ver no es un sistema nuevo esto este sistema McLaren lo utilizó en 1997 pero lo hacía con un pedal extra Fiddle Brake se llamaba en su momento dentro del cockpit que fue revelado por un fotógrafo en su momento y la FIA prohibió ese pedal que también dependiendo de la curva frenaba más con la parte interna que con el neumático externo y eso le ayudaba también a tener una gran ganancia acá que pasó directamente alguien puede haber dicho che FIA revisen esto y díganme si es legal como pasó en su momento me acuerdo con toda esa polémica en 2019 del motor de Ferrari que fue Red Bull quien consultó a Cheystock se puede hacer es legal y la FIA lo aclaró y mágicamente Ferrari perdió su ventaja o que la FIA encontró este sistema en un monoplaza y lo prohibió ¿a qué voy? ¿por qué digo que puede cerrar con algunas cosas? no lo estoy confirmando obviamente porque no se ha confirmado pero si empezamos a juntar las piezas sumado a esto que alargó la FIA ahora durante el fin de semana del Gran Premio de Hungría se reportó que la FIA había encontrado algo en un equipo que no estaba dentro del reglamento y le obligaron a ese equipo a quitarlo según lo que se reportó ese equipo podía hacer Red Bull además nos vamos un poquito antes en la temporada después volveremos a Hungría pero ¿recuerdan de qué es lo que más se ha quejado Verstappen sobre su RB20 esta temporada? así es frenos y el balance de los mismos el único abandono de Max ¿a qué se debió? problema de frenos en Australia con un freno trabado completamente en la parte trasera derecha que se prendió fuego reportaron en su momento por parte de Red Bull sacó un comunicado oficial diciendo que el problema era del fabricante de los frenos pero el fabricante de los frenos de Red Bull salió inmediatamente a negarlo y decir que no fue un problema de fabricación sino que era un problema de cómo Red Bull implementaba los mecanismos de frenos y sin ir más lejos, Gran Premio de Hungría recordemos que Verstappen tuvo toda la radio quejándose de el Red Bull a la hora de frenar esa radio que sonó completamente en vivo cuando intentó pasar a Hamilton por fuera a la 2 se largó, reportó enseguida a su ingeniero que estaba muy molesto con el reparto de frenada que el auto no frenaba y que el auto, que el bias que tenía que es el número que le dan en cuanto a cómo está repartido el sistema de freno que tenía era un número absolutamente ridículo sin dudas, como digo, no lo puedo confirmar pero hay muchas cosas, muchos indicios que nos van dando un poquito de realmente cómo puede ir la mano sumado a todo esto, cómo Red Bull ha perdido esa gran ventaja que mostró al principio de temporada el ritmo que mostraba en las primeras carreras que parecía que iba a ser un 2023 tremendo en cuanto a la ventaja que estaban teniendo sin problemas, sin inconvenientes y bueno, esa diferencia se ha perdido y pasaron en media temporada a tener el monoplaza más rápido con ventaja a estar segundo o tercero en rendimiento como digo, lo más probable es que esto se haya reportado o se haya investigado por parte de la FIA pueden haber encontrado este sistema y que una de las causas esté relacionada o no es un análisis, es una hipótesis, es una teoría pero realmente si empezamos a sumar las piezas puede ir dando un resultado que no hay que ser un genio para analizar la situación pero realmente es algo que ya se ha aclarado y que bueno, ese sistema está prohibido como digo, no es la primera vez que se da pero tampoco quiere decir que haya sido algo ilegal la realidad es que eso no estaba en el reglamento y los equipos obviamente tratan de buscar siempre esas zonas grises ahora obviamente se aclaró y es algo menos que los equipos pueden utilizar pero esto siempre ha pasado y va a seguir pasando en la Fórmula 1 así que ahí analizamos un poquito este sistema como por ahí la FIA ha encontrado algún gris y lo ha aclarado sobre todo para esta segunda parte de la temporada cierro por acá con este análisis dejame en los comentarios que opinas y que crees de esto que detallamos suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motor Sport Planet adiós Chau! 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 Gracias por ver el video.